Música Dios dijo hágase la luz y se hizo hace 56 años con el nacimiento de la primera emisora católica del Perú y desde entonces Radio Santa Rosa lleva a luz a las familias peruanas No podemos entender una emisora para el pueblo sin las necesidades del pueblo Entonces a lo largo de la historia la radio se ha caracterizado por tener una programación confesional que es el rosario, los santos en la transmisión de las eucaristías, por ejemplo las grandes coberturas la llegada del Papa Juan Pablo II, las dos veces los diferentes congresos eucarísticos, congresos marianos toda actividad religiosa e incluso toda actividad social, político-social ha sido cubierta por la radio Ubicada en el corazón del Centro Histórico de Lima en el interior del convento de Santo Domingo fue inaugurada un 15 de octubre de 1958 reconocida y galardonada a nivel nacional e internacional por distintas entidades que realzan su esfuerzo hacen de Radio Santa Rosa una emisora que ha sabido ganarse un lugar dentro del corazón de los peruanos Uno de los importantes logros de la radio y la emisora indudablemente es la programación estamos trabajando mucho en ese aspecto en cuanto a que el mensaje pues llegue a diversos sectores y fundamentalmente a algunos segmentos la juventud evidentemente es un sector importante El respaldo del público garantiza una audiencia cada día más grande por su variada programación Proyectamos globalmente a través del internet espacios pastorales, culturales, informativos y de entretenimiento Cada día queremos, queremos diferenciarnos de los demás dando la misma noticia quizás pero dándoles un toque humano cristiano, católico así nosotros queremos llegar no solamente a la persona sino al corazón de esa persona no importa la raza, condición social todos están llamados aquí a expresarse también eso sí, siempre con cordura Santa Rosa Comunicaciones está conformado por un equipo de profesionales y colaboradores comprometidos con la nueva evangelización que se da de manera preferencial a los pobres y excluidos respaldado por la experiencia de un equipo periodístico de gran trayectoria que han dejado un legado a nuestras nuevas generaciones de comunicadores Es un orgullo estar encargada del área de producción de evangelización en un cambio en el que estamos en la renovación estamos día a día mejorando porque si bien somos una M la FM ha tratado de dejar atrás y en el olvido lo que es una M Trabajar en Radio Santa Rosa es un compromiso no solamente personal ni profesional sino con la sociedad peruana Radio Santa Rosa te acompaña las 24 horas del día los 365 días del año siempre con buenas nuevas en tu vida Radio Santa Rosa promoviendo 56 años la cultura y la gente buscamos decir siempre la verdad porque precisamente es Radio Santa Rosa que te da buenas nuevas en tu vida Radio Santa Rosa la mejor información enredate en Radio Santa Rosa comunica mejor Todos los días contigo Radio Santa Rosa comunicando buenas nuevas en tu vida